Pido al equipo que por favor nos grave para ir a su cada vez más solicitada sección. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy en sus primeras planas? En sus, pues las primeras planas de sus principales diarios y va a ser muy indignante lo que le voy a comentar a continuación. Usted seguramente se va a indignar conmigo o a lo mejor no, a lo mejor voy a decir, así que bueno. Fíjese, son los pinches sopilotes. Le ofrezco disculpas a usted que esté llevando a su niño a la escuela, a su niña a la escuela. No he podido cumplir con esa promesa y me declaro culpable de no decir Rosería es tan temprano. Usted que lleva a sus chiquillos a la escuela, pero no me puedo contener al ver la poca humanidad que tienen esos chayoteros que detentan los medios de comunicación corporativos. Son una basura, pues ya le andan copiando a los politiqueros que aquí en Estados Unidos se aprovechan del drama inmigrante para obtener votos. Solo que en los medios corporativos y despreciables ahora usan el tema tan delicado de la inmigración para el golpeteo típico en esta ya interminable telenovela. Todos contra López Obrador, pero también para seguir enterrando la caída de Xochitl Galvez, quien hoy no aparece en ningún medio, no aparece en algún medio, en alguna de las portadas de los principales medios de comunicación. Me parece que enterradita y en uno que otro, pero en los principales no está. Y por supuesto, para desviar la indignación que muchos sentimos por las chingaderas del poder judicial, como la liberación del abogado de los puercos poderosos Juan Collado, como la cuarta orden de liberación del fiscal Carmona, este sujeto acusado de cubrir un feminicidio, esta jovencita que habría sido asesinada en la Ciudad de México por un empresario con mucho poder de Morelos y que supuestamente habría trasladado el cadáver a Morelos, lo habría tirado en un sitio y este infame aseguró que había muerto de causas naturales. Imagínense, ¿no? Bueno, pues está, se plantea a punto de ser liberado o bien que los agresores juniors de un jovencito en Puebla supuestamente ya se ampararon, ese poder judicial ya les dio un amparo, ¿no? Y pues podrían estar fugados, incluso la fiscalía de Puebla está pidiendo ayuda a la Interpol, ¿no? O lo peor de todo, ¿eh? Lo peor de todo, que se ha planteado que la desgracia nacional de México que gobierna Nuevo León, Samuel García, se amparó junto a toda su familia ante una posible orden de aprehensión. Él dice que es una persecución política, así dicen, ¿no? Los políticos, es también otra de las cartas cobardes de la política. Así como la violencia política en razón de género, así también, ¿no? La persecución política, pues eso siempre es, somos víctimas de persecución política, así como no. Pero, insisto, ¿eh? Creo que tal vez lo más indignante y que debería estar siendo denunciado en todas las primeras planas en estos momentos, es que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, estuvo en especie como de desayuno, comida, no sé qué rayos. Ahí le mandé las fotos a don David, a ver si me las puede ir poniendo, con miembros de Naciones Unidas, en la que salió a decir que un recorte al presupuesto del Poder Judicial podría afectar a los más pobres. De verdad, es que esto es de locos, ¿eh? De volverse locos. Le mandé las fotos al, hace, desde muy temprano, don David, le puse que era para fotos, es un tuit, para que las tengamos por ahí, se las mandé al Telegram, a ver si, para que las tengan, porque más adelante las vamos a usar, ¿no? Aquí en Sin Censura. Y esto, insisto, señoras y señores, tendría que estar en nuestras, en las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional, y nada, ¿eh? Sí llevan, obviamente, lo de Collado, pero ahí en chiquitito, y en estricto sentido, pues llevan esto de la inmigración, ¿no? Esto que ocurre generalmente cada fin del verano, ¿no? Ese, ese, y siempre que vienen elecciones. Esta es una realidad, y ha sido denunciado por el mismo padre Alejandro Solalinda, que le mandamos todo nuestro cariño, respeto y admiración. Se vienen elecciones o se vienen decisiones políticas, y de pronto empiezan a haber caravanas de inmigrantes, ¿no? También, hay que decirlo, en cuanto a los flujos migratorios, estos son momentos muy buenos para migrar, ¿no? Puesto que no hace ni tanto frío ni tanto calor, ¿no? Es el fin del verano, y es el principio del otoño, entonces mucha gente aprovecha las temperaturas para poder desplazarse desde sus lugares de origen, y llegar a esta tierra, y llegar aquí a luchar por una vida mejor para ellos y para sus familias, insistiéndole de verdad en que la inmigración es una realidad humana, es una condición humana, es una condición que yo considero hasta biológica, ¿eh? De no ser por la inmigración, la humanidad seguiría viviendo en África. Hemos evolucionado como humanidad gracias a la inmigración. No se puede entender esta realidad como si se tratara de un fenómeno, muchísimo menos como si se tratara de un problema, una crisis como plantea hoy el Universal, que me da verdaderamente un asco ver ese periódico cada vez más. Hasta allá le hicieron una especie de viñeta al drama inmigrante, al ponerle crisis migrante ahí, ¿no? Como si se tratara de, pues claro, ¿no? Para lucrar y con una foto que a mí me duele, como no tiene usted idea, me ha provocado el contenerme las lágrimas honestamente, porque el bebito que ahí aparece debe tener la edad de mi hijito, de mi niño. Y es, pues una familia que está intentando cruzar con, no un alambre de púas, señoras y señores, ni siquiera lo documentan bien ahí en el Universal, son una mierda, pero bueno, no es ni siquiera un alambre de púas, es un alambre de navajas que el fascista gobernador de Texas ha puesto ahí en la frontera. Es, pero mire, un drama que nos duele, que nos golpea, que nos pega, y del que se aprovechan esos sopilotes en los medios de comunicación corporativos para lucrar, para sacar raja política, para desviar la atención de temas que verdaderamente deberían ser informados y denunciados como la crisis que existe en el poder judicial. Esa sí es una crisis. La inmigración no es una crisis, no es un problema, es una realidad humana, es una condición biológica, en mi opinión. Así debería ser abordada. Pero estos cabrones se atreven a utilizar la foto de un niñito en su portada. Y mire, también lo hace la jornada, ¿eh? Ahorita lo vamos a platicar, pues sí, hay que decirlo. Pero, ¿se atreven a usar la foto de un niñito intentando cruzar la frontera con su mamá? Tratando de pasar, pues. Por debajo de un alambre de navajas. Es que, le digo, la angustia que siento en estos momentos es por ponerme en los zapatos de esa señora. Y el pensar en mi niño que tiene 13 meses, ya camina, ahí empieza a hablar, y que, pues, en estos momentos mi esposa lo está dejando en la guardería, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de poder recogerlo de esa guardería, darle su comidita, jugar con él, llevarlo a dar un paseo. Y este bebito, que no le podemos mostrar porque respetamos a su familia y lo respetamos a él, lo tapa ahí don David por nuestra ética periodística, este niñito tiene que cruzar así la frontera. Como muchos de los que nos ven y nos escucharon, ya cruzaron esa frontera. Como muchos de los que están escuchando en estos momentos en el programa, se tuvieron que aventar ese horrendo camino, ese difícil trayecto. Le digo angustia, angustia y preocupa, pero, pero, sobre todo tenemos que indignarnos ante el tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre esto. También el Reforma lo trae, ¿no? El Reforma trae la misma foto, espero que don Damiño las pueda ir tapando ahí, ¿no? Está en la parte superior. Aquí insisto, no censuramos en si censura, obviamente, pero tenemos un código de ética periodística con el que siempre vamos a proteger a los niños, siempre vamos a proteger a las víctimas de algún delito, a sus familias. Entonces, por eso es que cubrimos este tipo de circunstancias. Julio Manzmontí me pone, ya la crucé hace 30 años, así es, Alma, es muy difícil, así es, así es. Yo lo sé, yo sé que usted que nos ve y que nos escucha, se aventó ese duro trayecto y a veces con los chiquillos, a los que, hoy, mire, de la forma más despreciable en este país, verdaderos hijos de la chingada que nos salen con ridiculeces como, pues que lo hagan por la vía legal, pues que lo hagan bien, que lleguen bien, que se pasen bien, eso creen, ¿no? Como nuestro amigo Luis de León, a quien le mandamos muchos saludos, quien es mexicano estadounidense y está en contra de la inmigración, dice que, pues que, porque si vienen, van a venir aquí la gente, que lo hagan de forma legal, que lo hagan por la buena y uno dice, pues sí, ¿cuál es esa, yo le quiero recordar a todos esos que hacen este tipo de planteamientos que para hacerse residente permanente en este país solamente hay de dos sopas, o se invierte medio millón de dólares en una zona de recesión o un millón de dólares en una zona normal o se casa uno con un estadounidense, pero no hay ninguna otra forma para hacerse residente permanente, no hay, se puede aplicar al asilo, al asilo político o al asilo acá en los Estados Unidos, pero ¿saben lo difícil que es eso? Lo que están intentando estas personas llegar y aplicar para el asilo y pues no lo hacen, no les permiten llegar así, pero bueno, le decía que de la forma más vil los medios de comunicación corporativos se aprovechan de este de este drama, eso sí es, de este drama no es una crisis, no es un problema, es una realidad humana y es un drama el que se vive ahí en esa frontera, en ese camino, el reforma hasta ponen pues las partes del camino desde Darien, Panamá, como si se tratara de, no sé, ¿no?, de una tira cómica, para ellos debe ser muy cómico, los muy cabrones, en el Universal aprovechan para el golpeteo, Garduño solapa denuncias inmigración contra mandos, Garduño es el titular de migración, déjenme ver quién más trae lo de la, también la jornada, pues hay que decirlo con todas sus letras, y mire, debo decir que la jornada ha estado denunciando más bien pues los abusos que sufren los inmigrantes, ha estado denunciando al gobernador Greg Abbott, hay que reconocer eso, pero mire, yo esta foto no la podría, no se vale, no se vale en mi opinión, déjenme ver cuál otro se ha aprovechado de esto, el sol de México, el sol de México, ¿no?, rumores, hasta ponen estos rumores en redes animan a venezolanos, bueno, pues para que se enteren el sol de México, el mismo presidente Biden acaba de dar una especie de concesión para que haya inmigración legal desde Venezuela, ¿eh?, por si no lo sabía nada de que rumores no chinguen, ¿no?, pero bueno, la razón, aguas también con la foto ahí, don David, ¿no?, miren, en la razón, hay como pueden unas personas están tratando de rescatar a una señora que se quedó atrapada en el alambre de navajas, digo, no son alambres de púas, son alambres de navajas, son navajas, no púas, lo que tienen ahí, que lo cortan a uno, ¿no?, o albevita ese que estaba pasando por ahí, el independiente también, miren, 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 miren lo desagradable, lo asqueroso de este diario, anarquía migratoria, hijos de la chingada, hijos de la chingada, ¿qué anarquía va a ser eso, oiga?, no es anarquía migratoria, está incluso contenido en la carta de derechos humanos, es el artículo, si no me equivoco, sexto de la, y a ver si lo puede sacar por ahí, don David, es el artículo sexto de la, de la declaración universal de los derechos humanos, se lo voy a buscar aquí, según yo, hasta lo tengo grabado aquí, sin censura, ¿no?, eh, a ver si lo tengo, déjeme ver, vamos a ver si me sale por ahí, pero, según, eh, un artículo de la declaración universal de los derechos humanos, eh, nosotros como humanidad tenemos derecho a elegir la tierra en la que vamos a vivir, en la que vamos a trabajar, no tenemos que andar, eh, eh, preocupándonos de, de otro tipo de circunstancias, un derecho humano, pues, ¿no?, inmigrar, en, en, en definitiva, pero bueno, así lo traen los medios hoy, eh, aprovechándose de este drama, en lugar de estar planteando lo que deberían, en lugar de hablar de, de verdaderamente lo que se necesita, hoy, mire, nosotros lo que queremos hacer es denunciar ante usted, denunciar ante, eh, pues, nuestras pantallas, ante nuestros micrófonos, la porquería en la que está incurriendo el Poder Judicial de México, la, eh, las chicanadas que están estableciendo, y lo indignante, eh, es el cinismo de nuestra ministra presidenta, Norma Piña, al decirle precisamente a, integrantes de Naciones Unidas, que, el, recortarles el presupuesto, a ellos, eh, tanto obtienen, en cuanto a salarios, eh, aguinaldos, estos señores a los que les pagamos, mire, hasta instructores deportivos, eh, hasta los lentes, a estos señores, imagínese, usted ya lo reportábamos desde hace mucho tiempo, que ganan casi medio millón de pesos al mes, eh, que les pagamos hasta la gasolina, la seguridad, el transporte, y etcétera. Esta señora, Norma Piña, nuestra ministra presidenta, que ha estado, pues, a cargo de liberaciones, de criminales, de las cuentas de las familias de esos criminales, eh, eh, que ha sido, la, pues vamos, la cara de una cantidad impresionante de escándalos relacionados al poder judicial, tuvo el cinismo de decirle a representantes de Naciones Unidas, que recortarles ese presupuesto con el que se dan vidas de reyes, ella y sus compañeros, eh, eh, afectaría a los más pobres. Es, es no tener madre, es no tener madre. Pero bueno, ahí está, ahí está la circunstancia. Nos están dando las seis de la mañana con cincuenta minutos, hora del centro de México, siete de la mañana con cincuenta minutos, hora del centro de los Estados Unidos. Ya debe de estar comenzando en un ratitito más, la conferencia de prensa mañanera. Todavía me parece que no abren pantallas, ¿verdad, David? O sí, o ya hay por ahí alguna pantalla abierta. Cuénteme. Así es, mi estimado Toño, todavía no, todavía no, pero pues ya sabe la gente, pues aquí manténgase en sintonía, ya cuando llegue el presidente, con mucho gusto nos vamos a ir a su pues este intervención, pues ahí en vivo y a todo color, desde donde se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues vamos a darle entonces a la información. y que Gracias.